Un graniano, no sé qué los mundos acaban viendo el partido. Gracias. Tiene que escribirse algo ahí, si no lo ve, o los de los mercados, es que he visto. Buenos días, cuando queráis, ¿estáis ya todos? Buenos días. Hemos acabado ya el encuentro con el Partido Popular. Es decir, que ha sido un encuentro cordial, un encuentro que se entronca en la más estricta normalidad democrática que deben regir las relaciones entre partidos, que ideológicamente somos distintos. Nosotros queríamos poner en valor el diálogo, el diálogo entre distintos, el diálogo que permita poder sumar esfuerzos para poder salir de esta situación. Es bien cierto que ha habido algunos puntos de acuerdo, de encuentro, y en otras cuestiones, evidentemente, no ha sido posible. Pero, aun así, creo que es importante que en una comunidad donde la pluralidad política es un valor, y yo lo considero así, no es un problema, entre los distintos podamos dialogar y buscar algunos puntos de encuentro. La sociedad navarra creo que lo que requiere es acuerdos, que la sociedad navarra lo que requiere es responsabilidad, la sociedad navarra lo que requiere es, en definitiva, tranquilidad y sosiego. En ese sentido, hemos tratado los temas económicos, en los temas económicos, es decir, que en lo que respecta a fiscalidad y gasto público, pues hay una divergencia evidente. El Partido Popular plantea una rebaja de impuestos. Nosotros estamos hablando de un futuro mejor para todos, donde la igualdad de oportunidades sea una realidad, donde el acceso a la educación esté garantizado para todo el mundo, donde haya una sanidad para todos, donde haya unas prestaciones sociales que estén al alcance de todo el mundo. Y, evidentemente, con un rebaje de ingresos, eso no puede ser posible, como tampoco podría ser posible un incremento en la inversión productiva que generará empleo. Ahí, evidentemente, pues están las diferencias, pero sí que hemos alcanzado o hemos encontrado algunos puntos de encuentro, en lo que podría ser lo relativo a la reforma de la Lorazna, donde los planteamientos están bastante aproximados. Yo he de agradecer especialmente la disposición que ha mostrado el Partido Popular de apoyar la reforma en las Cortes Generales. He de reconocer también que, en lo relativo a la Cámara de Contos, nos había transmitido una cuestión de que la elección, lógicamente, se haga con parámetros de profesionalidad. Era una cosa que, evidentemente, estaba ya en nuestra cabeza. El presidente de la Cámara de Contos debe ser una persona de prestigio, de prestigio con conocimiento de la materia, con una profesionalidad acreditada, y nunca debe regirse la elección por criterios partidarios. Luego hemos hablado también en lo relativo a la universidad pública, donde, efectivamente, en las grandes líneas había un acuerdo de impulsarla, de dotarle de mayor calidad, de que tenga un gasto plurianual, y que también se fijen los objetivos que tiene que tener la propia universidad. Y, por último, destacar, en definitiva, el valor del encuentro, encuentro entre distintos, el encuentro con el Partido Popular, que, frente a aquellos que esperaban que nos tiráramos los trastos a la cabeza, pues no ha sido así, sino que, más allá de eso, hemos sido capaces de buscar algunos puntos de encuentro, aunque, evidentemente, en otras cuestiones no ha sido posible. ¿En el tema, con lo que el Partido Popular le ha hecho la propuesta a tener enriquecedor el ingreso del libro de las ciencias? Bueno, el Partido Popular nos ha trasladado dos folios acerca de lo que es su modelo económico, en el que aparecen algunas cuestiones relativas a fiscalidad. Una de ellas es esa que plantea... Usted, el Partido Popular, lo que está hablando es de rebajar los impuestos. Yo hablo de un futuro mejor para todos. Yo hablo de un futuro donde todos los ciudadanos tengan acceso a la igualdad de oportunidades con unos menores ingresos, eso no sería posible. Nosotros entendemos que los ciudadanos de Navarra no tienen que estar tributariamente en peores condiciones que los ciudadanos de España, y eso es una realidad, y con las reformas fiscales que se han acometido en los últimos tiempos de acuerdo con el Gobierno de Navarra, eso es constatable. Cuando quieran ambas dos formaciones, nosotros estamos dispuestos. No hemos recibido respuesta. Quiero pensar que será una cuestión de agenda, no hay por qué buscarle más fin, más tres pies al gato y nada por el estilo. Quiero pensarlo, vamos, porque luego, por lo que se dice en los medios de comunicación, pues se muestra voluntad de estar, pero no nos llaman. Bueno, nosotros hemos hablado, no he dicho antes, nos hemos ceñido estrictamente a lo que es Navarra. No hemos hablado de cuestiones nacionales, donde evidentemente las posiciones, todo el mundo sabemos las que son. Si vamos, como hemos ido nosotros, a una reunión con clara vocación de intentar buscar alguna síntesis y si era posible, evidentemente lo nacional pues podría complicar las cosas, en el sentido de que nuestras posiciones, pues ya sabe todo el mundo cómo son, son muy diferentes en los diagnósticos, son muy diferentes en las soluciones que aportamos nosotros como Gobierno de España y el Partido Popular como primer partido de la oposición. Navarra no es una isla, evidentemente, yo siempre lo he dicho, pero tiene sus peculiaridades, como es la pluralidad política existente en la comunidad, que hace inevitable que entre distintos hablemos con mayor normalidad que lo que pudiera ocurrir en otros ámbitos. ¿Alguna pregunta más? Venga, buenos días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!